¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Belén Esteban, sobre su despedida con las compañeras de Sálvame, me hizo ilusión que viniera Terelu Campos. Ya no queda nada para el gran día. Belén Esteban contraerá matrimonio el 22 de junio de 2019 con Miguel Marcos y ya está todo preparado para ese momento tan especial. La colaboradora ha disfrutado al máximo de las dos despedidas de soltera que le han organizado sus amigas pero, sin duda, la más mediática era la que iba a vivir junto a sus compañeras de Sálvame. Belén Esteban llegaba a un hotel del centro de Madrid con órdenes claras por parte de sus compañeras, un bikini, un vestido estilo playero y algo arreglado para cambiarse después. No hay duda de que la colaboradora iba con una gran incertidumbre pero con ganas de pasárselo en grande y así fue. A la vuelta del fin de semana, la colaboradora contaba en Sálvame lo bien que se lo había pasado con sus amigas. Ya os dediqué unas palabras una por una en la habitación, comenzaba diciendo sobre sus compañeras de programa, de las que solo faltaban Anabel Pantoja y Raquel Bollo. Pero si hay algo que le hizo especial ilusión a la de Paracuellos fue la presencia de Terelu, quien ha dejado Sálvame de forma definitiva, me he matado con casi todo el mundo pero me emocioné mucho, me emocionó mucho que viniera Terelu porque no esperaba que viniera. Nos hizo mucha ilusión a todas. Además, no solo estuvieron las compañeras de Sálvame, sino que más tarde se fueron uniendo más personas, como Jorge Javier Vázquez, Raúl Prieto y su pareja Joaquín Torres, así como otras personas del equipo. Me hicisteis pasar un día muy bueno. Ahora sí estoy nerviosa, puntualizaba Belén Esteban ante la inminente boda. Me divertí mucho y esto hay que hacerlo una vez al año, concluía. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.